Tener participación como cooperativa y como organización de los chicos y no se nos dio. Lo que nosotros queríamos tener participación en el tema era porque nosotros estábamos viviendo ahí y entendemos de la causa y más o menos organizando también. Todo lo que se consiguió fue a base de la cooperativa y la ayuda de las organizaciones que nos están ayudando todos los días. Nosotros veníamos a escuchar, creo que si ellos nos incluían era más propuesta, más diálogo, pero nos dejaron, me parece, un poquito de lado. La meta nuestra era mirar un poquito más allá. Yo sé que viene la ayuda, está buenísima, pero nosotros tenemos medios como para seguir aportando y sea mucho mejor que eso. Porque te tocaban los temas y decís un techo donde sea todo saludable, como vos decís, pero es un techo, ¿me entendés? Y vamos más allá de eso, de que pueda tener la comodidad, de que como se planteó en un momento, a ver, yo en un momento voy a llegar a viejo, suponer, y no voy a tener para estar en otro lugar. Entonces, a ver, la meta es mía, es que va a ser mi casa y toda la vida va a ser mi casa. Entonces, esa es nuestra meta. La idea nuestra es de empezar a construir de cero, pero ya con otra mentalidad de que, bueno, cuando la termine de construir, sé que ya me queda la casa que soñaba. Es un programa de autoconstrucción, van a ser ustedes mismos a través de la cooperativa los que la construyen. Exactamente, eso también es bueno rescatar y poner en claro que nada va a ser dado, como decían en otras cosas, decía que lo iban a dar, no, nada va a ser dado, va a ser construido por nosotros y poniéndole lo que se debe poner, nada te lo van a regalar, nada viene de arriba. No es que vino de cielo y llegó hoy y decían, bueno, te van a dar una casita, sino es que la venimos remando hace más de 7, 8 años y que la venimos peleando y, como te dije, somos una cooperativa y una cooperativa para organizarse te lleva tiempo. Y ese tiempo lo vinimos poniendo con los compañeros todo momento, así que es bueno rescatar de que no estamos solamente sentados o que somos los desocupados que quieren una vivienda, también somos trabajadores y que sí trabajamos, no que viene todo de arriba. Nosotros lo que proponíamos a través de la cooperativa, una cooperativa que ya lleva dos años de existencia, es los vecinos van a poner su fuerza de trabajo, pero también quieren poner sus ideas, sus sueños. Tienen el mismo derecho como cualquier otro ciudadano a poder pensar la casa que van a habitar, como ellos decían, para toda la vida. Pero lo que creemos es que la autoconstrucción es mucho más que la participación de los vecinos sea solamente la construcción de su casa. Las viviendas no van a ser regaladas, tienen que poder proyectar su hábitat, digamos, el lugar, la localización en la que van a estar, que esa vivienda no interfiera en su economía, digamos, en el trabajo que hacen a diario para poder subsistir. Entonces lo que tratamos de hacer, que en el pedido que hicimos a los concejales, fue que se contemple la participación explícita en la ordenanza de los vecinos en la comisión ejecutora, para que realmente pueda estar contemplada su voz y no que solamente sea tenida en cuenta al momento de la construcción de las viviendas.